Basurama somos un colectivo de arte y arquitectura que tenemos la sede en Madrid y bueno, nos gusta poner esta foto porque Basurama no solo somos las cinco personas que ahora mismo estamos como en activo como miembros de Basurama sino que Basurama en cada momento somos las personas que trabajamos conjuntamente para un proyecto es decir, todas las comunidades con las que trabajamos durante un proyecto las consideramos en ese momento como parte de Basurama, ¿no? Bueno, esta es nuestra oficina en Madrid que es una nave por fuera y por dentro y nada, Basurama llevamos ya 18 años trabajando, trabajamos internacionalmente aunque nuestra sede sea en Madrid, esto es un mapa como de todos los lugares en el mundo de donde hemos aprendido porque en cada proyecto se aprenden entonces una de las cosas fundamentales de Basurama es que nuestro trabajo y como nuestro propio nombre indica, ¿no? Basurama viene de basura y amor y trabajamos en los procesos de producción y consumo en nuestro día a día cada uno de nosotros de manera individual realiza muchos procesos de consumo que producen basura, ¿no? La basura a nivel individual se va sumando y colectivamente produce una abundancia de desechos impresionante se produce en eso a nivel social como individuos pero también se produce a nivel global, ¿no? como sociedad. Basurama trabajamos en qué pasa y cómo pasa el cambio desde este almacén de Amazon en Alemania a esta mina de cartón en el Cairo trabajamos en esos procesos de producción y consumo y ahí es donde queremos incidir, ¿no? en cómo ha pasado este salto de las cosas pero igual que a nivel individual consumimos, las ciudades también consumen recursos y producen muchos desechos estos son algunos de los desechos que hemos identificado en un proyecto que estamos ahora realizando en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid que consistía en identificar todos los recursos que se almacenaban en los diferentes almacenes que tiene la propia ciudad pero que no han agotado su vida útil y que son susceptibles de darles otras nuevas vidas y reutilizarlos en proyectos de transformación social en este caso los estamos derivando y utilizando para la transformación de esos espacios exteriores o patios de colegio, ¿no? Pues allí veis un andamio, restos de infraestructuras de eventos culturales las sillas y mesas de terrazas que cuando no cumplen la normativa son retiradas y evidentemente nadie a los dos meses va a pagar una multa para recuperar sus mesas y sus sillas de terraza porque les ponen unas nuevas al día siguiente por lo tanto en los almacenes de Madrid ahora mismo hay mesas de sillas y terrazas para sentar a toda la humanidad prácticamente y están allí muertas de risa, ¿no? Este es el proyecto que os decía que he traído unos mapas que están aquí que recoge eso, todos los almacenes que hemos ido identificando y qué tipo de materiales hay dentro de ellos y todos los que son susceptibles de ser demandados bien por ciudadanos, bien por iniciativas o bien por los propios técnicos del ayuntamiento que no lo sabían para ponerlos en circulación y poder ser utilizados también recoge como buenas prácticas que ya se hacían dentro del ayuntamiento y que eran desconocidas para la mayoría de los ciudadanos pero bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de basura en basura? La basura normalmente cuando se pregunta está asociada a cosas que ya no quiero cosas que ya no me son útiles cosas sucias, cosas degradadas ese tipo de cosas, ¿no? pero nosotros siempre decimos que si bien cuando ponemos estas dos fotos la foto de arriba todo el mundo tiene bastante claro que es lo que es basura, ¿no? eso es un cementerio de neumáticos se hizo famoso porque hace un par de años se prendió fuego el cementerio de neumáticos de Seseña eso evidentemente es materialidad basura neumático que ya no se usa pero podemos considerar basura las casas sin gente las autopistas sin coches los aeropuertos sin aviones nuestro concepto de basura va más allá de solamente lo material sino que creemos que la basura es simplemente un concepto una etiqueta que le ponemos a las cosas que para una persona determinada o un grupo de personas determinados no es útil en un momento concreto en el tiempo pero que si lo puede ser en otro momento para otras personas y con otras finalidades, ¿no? y nada para terminar así como la introducción de Basurama nos basamos en tres o cuatro líneas concretas una es la autoconstrucción creemos que las cosas se deben hacer con la gente con el que las va a disfrutar porque estar en el proceso de diseño y construcción de tus propios espacios te permite mantenerlos modificarlos y seguir creándolos creemos en el compromiso social porque creemos en el arte y en el arte como herramienta de transformación creemos en la innovación pequeños, pequeños cambios pueden suponer una revolución como colgar unos columpios hechos con neumáticos de un puente cambia completamente la forma en la que te relacionas con la ciudad y con el espacio y no hemos inventado nada y creemos también porque tenemos una vertiente igual que Maquea que es muy importante visibilizar esos problemas ambientales y esa y esa ingente ese ingente consumo que tenemos de recursos muchas veces sin plantearnoslo pero hoy he venido aquí para hablar principalmente de este proyecto que llevamos desarrollando ya durante unos cuatro años bueno trabajando investigando y aprendiendo que es el de autocoles procesos de transformación de coles o patios escolares esto es el imaginario general que tienen los patios de los colegios normalmente como veis es una pista de hormigón básicamente si tienes dos porterías o dos canastas ya tienes suerte y esto genera o por lo menos nosotros a lo que nos estamos viniendo a enfrentar es que genera una segregación por género y por edad brutal principalmente por género y luego por edad más bien los patios están dominados por los niños mayores que juegan al fútbol y el resto de gente circula como zombies alrededor esperando que no le den un balonazo que es a lo máximo que pueden aspirar entonces en esta situación entramos a a trabajar en la transformación de estos patios porque también es verdad que ahora hay una demanda muy muy grande o sea la educación ha avanzado mucho educación por proyectos educación fuera del aula pero los espacios donde esa educación se imparte no se han modificado nada ¿no? esto sigue siendo el espacio exterior y el espacio interior sigue siendo un lugar donde hay una persona que te dice lo que tienes que memorizar para dar una respuesta concreta ¿no? o sea no hay una colaboración ni hay un diálogo en esa educación ¿no? entonces nosotros entramos un poco para pensar los espacios exteriores entonces ¿cómo funciona el proceso de trabajo? lo primero como decía como decía es hacer una investigación ¿no? generar un grupo de trabajo en el cole que está formado por profesores parte de las afas alumnos y bueno y en algunos casos también gente de la comunidad un poco externa al colegio sobre todo si ese patio está abierto por las tardes porque no en todos los coles o institutos en los que trabajamos lo está ¿no? generar ese grupo de investigación ¿no? qué necesidades tenemos todo tipo y qué deseos tenemos lo segundo dentro de la investigación sería vale con qué recursos contamos qué materiales qué redes podemos tejer y qué financiación y si tenemos financiación o dónde la podemos localizar esta parte de investigación de recursos es muy importante y normalmente la gente no es consciente de las redes y de los accesos a recursos que puede tener en este caso es verdad que este tubo de obra lo conseguimos nosotros a través de un contacto porque bueno Basurama ya lleva muchos años trabajando como os decía y tenemos contactos este tubo de obra lo conseguimos ahí pero luego os voy a a través de estos contactos pero luego os voy a poner un ejemplo de un cole que trabajamos principalmente con neumáticos y era porque la tía de una de los alumnos del colegio trabajaba justamente en un desguace donde tenían infinitos materiales entonces un link dentro del cole te da acceso a un montón de recursos o en otro cole justamente el padre de una niña trabajaba en una en una empresa de impresión de lonas pues todas las lonas con defecto se han podido utilizar para poder hacer zonas de sombreado no sé qué muchas veces hay que mirar desde dentro qué es lo que tenemos porque puede haber muchas posibilidades bueno pues eso materiales posibles en el caso justamente estoy utilizando las imágenes de uno de los últimos proyectos que tenemos que es el Miguel de Libes un cole en Madrid y estos son un poco los materiales que conseguimos este tubo que venía de una obra de ACCIONA un montón de neumáticos que consiguieron todos los alumnos de los talleres del barrio mogollón de mesas y sillas es súper típico o sea en todos los colegios cuando tú dices qué materiales tienes te dicen que ninguno les dices que te enseñen el cuartito y ahí hay mesas y sillas infinitas porque se las han cambiado a otras más ergonómicas más adaptadas o lo que sea entonces que empezamos con microintervenciones para fomentar